Ciclón Ramírez, el primer ganador de este gran encuentro, de este gran evento. Híjole, la verdad es que estoy lleno de emoción, todavía no se me quita la adrenalina, pero la verdad muy contento por esta oportunidad que me dieron Liga League de poder enfrentar a gente buena como lo decía el hijo de Villano III. Afortunadamente salimos con la mano en alto, digo, contentísimo, muchas gracias a toda la gente que vino y me apoyó y la da muy contento. Los castigos que te aplicó el hijo de Villano III fueron muy, muy fuertes, vimos que a lo mejor ya estabas tirando la tira, pero ¿qué te llevó a seguir en esta lucha? Mira, la verdad es que llegó un momento en que se me fue el aire y dije, bueno, ahí yo vine por todo, no me aceptaba una derrota, el cariño de la gente, cómo me estaba gritando y todo eso, creo que fue el aliento que me hacía falta para poder resistir sus ataques y en el último momento poder hacer el mío y poderle ganar. ¿Y estás en la siguiente etapa? Estoy en la siguiente etapa, la verdad es que, híjole, viene algo más fuerte y digo, vamos a echarle mucho más ganas para estar mejor preparados. ¿Con quién te gustaría enfrentarte a eliminar? No tengo, no tengo este, ¿cómo se llama preferido? Simplemente cualquiera de los que están en esta eliminatoria son muy buenos y la verdad es que son, son capaces de poderse llevar el campeonato. La única diferencia es que yo vengo por todo y quien se me cruce en mi camino le va a costar mucho trabajo ganar.